y estos son algunos métodos que podemos escoger o utilizar para abordar el error y estos métodos básicamente están basados en la prevención podemos prevenir que aparezcan errores y que estos como decíamos al inicio se consoliden en la memoria a largo plazo eso tenemos que intentar ojalá ojalá intentar evitarlo entonces que podemos hacer para eso utilizar por ejemplo cuises o preguntas y cualquier método similar que permita levantar errores con de hecho como el chequeo del entendimiento que era la actividad que habíamos recién y como dice como existen siempre los estudiantes tienen conocimientos previos conocimientos de mundo también como se dice o preconcepciones entonces la idea es poder prevenir que a partir de ahí ya vengan con ideas erradas o bien eso lo enlacen con lo que estamos enseñando y se produzca una idea también equivocada entonces si hacemos cuises hacemos preguntas logramos que es que esos elementos aparezcan a tiempo también podemos favorecer la metacomunición tenemos que ayudar a nuestro estudiante obviamente a ser más consciente de sus propias preconcepciones y cómo pueden impactar en su aprendizaje también hacer autoexplicaciones funciona súper súper bien las autoexplicaciones tienen esa capacidad muy potente de ayudarnos a cambiar lo que entendemos sobre algo y cuando nos damos cuenta también por nosotros mismos genera además una sensación de motivación pero maravillosa a todos nos encanta poder como mira eso me di cuenta de eso o cuando lo tente por ejemplo explica en su propia palabra o hacen conexiones con otras cosas que saben eso él obviamente que genera un clima de mucho aprendizaje y además muy cálido en la sala de clase también se pueden utilizar ejemplos relevantes para ello y que sean bastante diversos sobre distintos temas no eso nos permite también conectar mejor con nuestro estudiante y con las cosas que le importan en su día a día se pueden hacer como más estudios de caso o ponerle situaciones ficticias o reales también y que le ayuden a ello a explorar qué es lo que saben sobre sobre ese tema entonces por ejemplo se le podría plantear el qué es lo que alguien sabe o qué que lo que alguien fue capaz de hacer y que eso lo comparen con qué es lo que saben ahora entonces le permite identificar una brecha y saber y si es una brecha suficientemente sana digamos que saben que pueden alcanzar puede también generarle mayor interés en poder en el material de aprendizaje para poder así llegar hasta allá por último obviamente el fortalecer los nuevos aprendizajes así que hicimos todo este trabajo anterior obviamente que lo que nos queda después es fortalecerlo consolidarlo en la memoria a largo plazo y eso se puede hacer por ejemplo con aplicación en la vida real se pueden hacer de hecho como con algunas técnicas que habíamos revisar que ayuden a consolidar el aprendizaje en la memoria a largo plazo y que no se olviden rápidamente